Hola hola, bienvenidos a este video. Hoy les traigo unas ideas para una fiesta de Halloween. Bueno, aquí tenemos unas manos que son como de plástico, como si fueran guantes, pero son especialmente para poner snacks. Ahí vamos a estar poniendo chetos de bolitas. También vamos a estar dibujando mandarinas, les vamos a estar pintando ojos, nariz y boca como si fueran calabazas. Con un marcador, como ustedes ya lo están viendo, ahí de esa manera lo vamos a estar haciendo. Para los fantasmas vamos a estar utilizando una paleta, una servilleta, un hilo y unos ojitos. La servilleta la vamos a estar abriendo completamente de esta manera y vamos a estar poniendo la paleta en la parte de en medio. Puede ser cualquier paleta, solamente que sea redonda. Vamos a estar juntando la servilleta donde termina la bola de la paleta. Y ahí es donde vamos a estar poniendo un hilo o un listón para amarrar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya por último vamos a estar pegando los ojitos con glue caliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí les muestro un poco de la decoración. Aquí voy a ser donde vamos a comer. Ahí puse solamente una calabaza, una copa y una hoja en cada uno de los platos. Estos platos solamente son decorativos, no son para comer. Aquí coloqué unas velas, algunas hojas, unos candelabros. Y acá como pueden ver ya colocamos los snacks. Ya tenemos ahí las mandarinas, ya tenemos también las manos con los chetos que pusimos. Aquí tenemos los fantasmas que estuvimos haciendo con las servilletas y las paletas. Y este es un snack que no les grabé, pero son para que los niños hagan bombones con galletas y chocolates. Los bombones los van a derritir. Y aquí está la mesa y solamente pusimos unos cupcakes, algunas velas, algunas calabazas, un mantel. Y acá tenemos otro snack. Bueno, y aquí solamente puse unas cortinas de lentejuela color plata y la guirnalda que hice para esta decoración. Es esta que ustedes están viendo. Ya tengo un video como hacerla. Es muy fácil y muy rápida por si lo quieren buscar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado alguna de las ideas que les compartí. Y las hagan para este día de Halloween que ya se aproxima. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.